Tu no eras mala, tu eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometia un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tu te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Baby llama hasta el 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle bronce Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja cien ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb y con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Atoíste a tu amiga en bajista le metí Y supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquila que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y hoy se va hasta abajo seguro Mira como es la vida de la toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llamo al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la fucker Sigo siendo el que luche Yeah El que en tu cama luce Me sigo, no me sigo en toda la vida Cerebra La presión Dime la flau El bloque Yeah El fucking bloque Resme un sec Ah 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 Y si te vas tranquila Dime la fórmise Dime la fórmise Eşk, del Eşk, del